Hola Natan Agüelo, la nueva cara, nuevamente regresa al Cúcuta Deportivo, la verdad que nos alegra, un gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, no, muchas gracias aquí por la entrevista, un saludo para todos los que están viendo la entrevista también y contento de poder volver a decir esos colores. Lo recibe muy bien el público, la parte administrativa, los jugadores, sus compañeros y la afición que vienen los hinchas. Sí, creo que eso es bueno, eso me va a llenar de motivación, hay un grupo muy bueno, muy sano, competitivo, jugadores que quieren salir adelante, que quieren demostrar cosas y bueno, yo creo que esto es una buena oportunidad para volver al alza, para volver a llevar el equipo a donde pertenece, que es a la A. Y nada, yo creo que, bueno, va a ser difícil, va a ser duro, pero con el trabajo que llevan los muchachos, con el trabajo que yo he hecho también, creo que le podemos aportar un granito de arena al equipo. Jonathan, cuando recibe la llamada por parte de los directivos del Cúcuta, ¿lo pensó dos veces o dijo voy a ir con el equipo a Motilón? ¿Un equipo que le da a usted también buen apoyo? Sí, no, la decisión la tomé de inmediato, mi familia también muy contenta por volver a Cúcuta a vestir los colores y nada, esperemos hacer todo bien y aportarle al equipo. De los jugadores extranjeros, Conmachi y Coronel ya se conocían en el fútbol de la Argentina. Sí, Conmachi me conocí allá en gimnasia, gran persona, gran futbolista, esperemos también pues de que nos ayude, que nos aporte, tiene muy buena experiencia y es un gran profesional. ¿Cómo analizó el trabajo de los muchachos hoy frente a Figures? Bien, yo creo que el equipo se va afianzando, obviamente en esos partidos es de coger confianza, de corregir errores y bueno, el equipo de los partidos que vi con Aucas, con Contra Patriotas, se mejoró en muchos aspectos. ¿Mensaje a todos los hinchas de Cúcuta Deportivo y por supuesto a los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y a través de la Votel Norte? Bueno, no, invitarlos a que se abonen, a que nos acompañen, esto es de todos y vamos a luchar por volver a tener el equipo en nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.